Hola que tal, Cernudo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para darles mis recomendaciones para el ticket SR de ensueño También les voy a dar mis recomendaciones para ambos tickets SR y UR prismáticos Ya que yo creo que va a ser muy rápido esto Vamos a ver cuáles son las cartas Lo primero son las recomendaciones que ya les había dado antes para el ticket UR de ensueño Si aún no has visto el video de la recomendación del ticket UR Estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla O en la descripción de este video Pero bueno, la primera recomendación es No gastar al menos que ya tengas algo definido ¿Por qué es esto? Porque estos tickets se caducan hasta el 2020 Entonces, si no tienes algo que ya digas Si necesito esto, después de haber visto las demás recomendaciones Necesito ya esto, entonces mejor guárdalo Porque es posible que luego ya digas Ah, ¿sabes qué? Mejor lo agarro para esto otro Ejemplo, muchas de las personas que van a agarrar este ticket de ensueño SR Muy probablemente agarren una carta de los Quacky Ya que es de una caja pasada que sí está incluida Y que bueno, que ahorita ya el deck de Quacky es meta Entonces probablemente muchos vayan a agarrar su tercera copia de ese monstruo Ese mismo ejemplo es el que les pongo Para la razón por la cual podrían guardar este ticket Pero bueno, ahora sí La segunda recomendación es Solo usar estos tickets de ensueño Para cartas que sean de cajas o estructuras ¿Por qué? Porque las demás cartas se pueden farmear O se pueden sacar del PvP O bla, 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 bla O de otros tickets incluso Entonces, pues mejor usa los tickets de ensueño Sí o sí para cartas que salgan exclusivamente en cajas O en estructuras Y el tercero Es que solamente busques Dos copias de las cartas que son estaples O sea, si tienes más de dos copias Digo, si ya tienes dos copias Pues mejor ya no busques una tercera Porque hay muy pocos decks que usan la tercera copia Y muchas veces no es necesario usar una tercera copia Es mejor tener más staples diferentes Porque hay veces que Oye, pues esta se hizo mejor que esta en estos momentos Debido a que el meta se fue para acá Y bla, bla, bla Entonces, siempre es mejor tener más variedad Que más cantidad Que una sola carta Pero bueno, ahora sí Vámonos a las mejores cartas Lo primero que hay que hacer siempre Es ponerlas por fecha de lanzamiento Ya que entre más nuevas sean Casi siempre son mejores cartas Y bueno, primero vamos a ver las staples Que siempre son mágicas y de trampa Cartas mágicas que recomendaría Para este ticket de ensueño SR La primera yo creo que sería Oda Tornado Oda Tornado es una carta muy buena Se usa para varios decks OTKs Y bueno, también yo creo que se podría usar incluso para decks de farmeos Pero bueno, vamos a otra ¿Qué otra carta podría ser buena? Uy, la verdad es que para cartas mágicas Yo creo que hay muy pocas Por ejemplo, antes hubiera dicho Caliz Pero ya, ahora ya no se usa tanto Entonces Superapuro, Superapuro también es una muy buena carta Obviamente sale en un sobre pequeño Y que tiene el Fénix Así que yo creo que sería mejor abrir el sobre Así te puedes armar el deck del Fénix El deck de farmeo de Jubel Y al mismo tiempo saca Superapuro de cabeza Entonces yo creo que guardaría el Superapuro para otras ocasiones Aparte que también ya tuvo una reimpresión que podías comprar Así que, eh, Superapuro no es tan necesario Y de ahí en fuera creo que ya no hay ninguna otra Creo que nada más el Oda Tornado es la más importante Y bueno, como mencionó honorífica También voy a decir Formación de Fuego Gyoku Pero la verdad es que ya no es tan usada tampoco Y bueno, obviamente también Lo que dije siempre Si tienes alguna carta SR que te haga falta para un deck meta Por ejemplo, a mí nada me hace falta una copia del Estadio UA Para terminar mi deck Podría fácilmente agarrar mi tercera copia del Estadio UA Y ya con eso terminaría mi deck Sin tener que abrir mi caja Eh, igual Si tienes ya dos copias de todos los vampiros Si nada te hace falta una copia del Reino Vampiro Lo puedes agarrar O también, aquí está incluido los vampiros SR Entonces también, si te falta una copia de alguno de los vampiros SR La segunda copia, pues listo La puedes agarrar Igual está para el deck de Enmascarados Y también está para el deck de Slow Books Así que, ahí hay varias opciones Para decks metas actuales Y bueno, ahora sí Vámonos a lo que son las cartas de Trampa Aquí, carta de Trampa La más obvia Agujero de Trampa Traicionero Esta puede ser la única carta que Pues muchas personas, la verdad No consideren que tener dos copias sea necesario Pero hay algunas personas que dicen No, pues es que esta carta es la mejor carta de Trampa del juego en el momento De hecho, esa es la razón por la que está semilimitada La razón por la que nada más puede usar dos Porque muchas personas metían tres Simplemente para tener más probabilidades de sacarla Porque esta carta da muchos juegos Entonces, poniendo tres Tenían más probabilidades de sacarla Ahora ya nada más pueden poner dos Pero aún así, muchas personas siguen poniendo dos Aún cuando el efecto mismo diga No puedes usarla si tienes una carta de Trampa en el cementerio Pero bueno, es yo creo que la mejor carta por la cual ir Si no tienes ni una sola copia Ve por esta carta Y si ya tienes una Pues eh, podrías considerar ir por la segunda Si tú quieres, ahí ya dependerá de ti Y bueno, ¿qué otra carta de Trampa? Uf, creo que... Vamos a ver cuáles hay Por ejemplo, podrías ir para Disrupción Pero igual, esta caja La caja en la que viene Creo que es la del Mago del Caos Creo que era, no me acuerdo cuál era Cómo se llamaba, pero bueno También viene Escudo de Renador Entonces, hay algunas cartas decentes en esa caja Así que, pues meh Pero bueno Esta la verdad la recomendaría más Que el Super Apuro de Cabeza Ya que, como dije El Super Apuro de Cabeza Siento que es una caja Que más se abre Que esta otra caja Así que Esa es una mejor opción Que el Super Apuro Como dije El Agujero creo que es mucho mejor Que cualquier otra carta Y de ahí en fuera Creo que son las únicas Que recomendaría de Trampa Y bueno Ahora sí Nos vamos a Lo que son los monstruos Creo que aquí los monstruos Aquí sí Nada más se especifican En arquetipos ¿Por qué? Porque como son de cajas Pues casi siempre Buscarás Los de los arquetipos Pero Este también Otro detallito Que se me olvidó decir Es que Pues Las estructuras también Están incluidas Entonces Aquí fácilmente Los Free to Play Pueden agarrar su tercera copia Del Espíritu Del Dragón Blanco Creo que es Otra carta que recomiendo Mucho Para los que no quieren comprarse Tercera copia Digo Una segunda copia Del deck de estructura Simplemente para la tercera copia De esta cosa Ya tienen esta opción Pueden agarrarla fácilmente De aquí Lo único Es que Obviamente nada más La vas a agarrar Si es que Te vas a armar El deck de Dragón Blanco Si es que Vas a abrir la caja Del Stardust Acceleration Ya que ahí es donde vienen Las cartas que reviven A los dragones Y bueno Otras cartas que le dan soporte Entonces Si no vas a abrir la caja De Stardust Acceleration Pues no tiene sentido Buscar una de estas Y de ahí en fuera Ahora si creo que Ya no hay muchas cartas Que recomendaría Que fueran así como Que Uff Estas son las cartas Con excepción de Pues los arquetipos Si te faltan vampiros Puedes aquí a completarlos Si te hacen falta Los Quacky Que creo que esta es la carta Que muchos van a venir Porque ahorita Es tier 1 Los Quacky Entonces muchos van a venir Por esta carta Y ya Ya no existe Ni una sola carta No existe Ni una sola carta Que tenga que mencionar Bueno según yo Si se me paso algo Por wey Déjame en los comentarios Pero si Básicamente Entonces Como número 1 Yo creo que pondría El El agujero de trampa Traicionero Como número 2 Yo creo que pondría El Hola Tornado Y como número 3 Uff Yo creo que si sería La carta De monstruo De El espíritu Del dragón blanco Simplemente porque Es la única forma Para los free to play De conseguir la tercera copia Y de ahí en fuera Yo creo que ya Serían cartas Que acompletaran Sus decks Pero bueno Ahora si nos vamos A lo que son Los tickets UR y SR Prismáticos Primero el ticket UR prismático Porque ese es lo más Rápido posible Yo siempre recomiendo Cambiar todas las cosas Prismáticas Por cosas de farmeos Desgraciadamente En las URs Casi no hay nada De farmeo Más que posiblemente El pescador legendario Entonces básicamente Pues mejor cámbialo Por cualquier cosa Que tú quieras La verdad es que El deck de pescador legendario Para farmeos Casi no se usa Porque no tiene Tanto porcentaje De win rate Entonces No hay casi nada Tal vez o jamas Pero igual tampoco es Tan bueno el porcentaje De win rate Y casi nunca usas El rey o jamas Para convocarlo Pero bueno Entonces simplemente Busca la carta Que tú quieras La verdad Yo en mi caso Yo creo que agarré Las cartas Que están en el pvp Porque casi no jugó El pvp De hecho La más poderosa Del pvp En esos momentos Creo que es el duendecillo Yo nada más tengo uno Pero hay cartas Que no tengo Ni una sola copia Porque casi No juego el pvp Entonces por ejemplo El parsha que se acaba De agregar Es una de ellas Y también esta es otra Carta del pvp Entonces por ejemplo Para mi yo creo que Iría por ellas Pero obviamente Ahí ya es dependiendo De cada quien Ahora si Las SR Si son importantes Ya que aquí si vienen Muchas cartas De farmeo De hecho Aquí luego luego Les presentan una Ataque unido Ataque unido Necesitas dos copias De esta prismática Para todos tus decks De farmeos ¿Por qué lo recomiendo? Porque tener Tener estas cartas De farmeo Te garantizarán Más recompensas Y con ello Tendrás más posibilidades De tener más gemas Lo cual será Beneficioso para ti Entonces es por eso Que siempre recomiendo Cartas de farmeo Y también la otra carta Por excelencia De farmeo Sería Las flechas de hechizo No sé dónde están Aquí están Flechas de hechizo Una sola copia de esto Ya es más que suficiente Igual Estas dos cartas Se pueden farmear Yo lo sé Pero como es muy difícil Conseguir las prismáticas Pues recomiendo De una vez Cambiar sus tickets Para conseguir Las cartas prismáticas De ellas Ah cierto Otra carta de farmeo Tesis Tesis Para precisamente El deck de Slifer Tesis es muy buena Para tener la prismática Entonces podrías ir por ella Yo ya tengo Una carta de tesis prismática La otra carta La tengo normal Podría agarrar La segunda tesis prismática Pero igual Estoy pensando Si agarrar Mejor Mi maga oscura De todas maneras Tengo otro ticket prismático Que también incluye La maga oscura La maga oscura Tuna Así que Pues igual Podría agarrar Solamente una maga oscura Y listo O también También quiero esta carta Prismática ¿Por qué? Simplemente para Mi deck de autobelos Pero bueno Eso ya es por gusto mío Pero sí La única carta Que tendría que mencionar Extra Es La maga oscura Tuna Que no la encuentro Por cierto Vamos maga oscura Tuna Aquí está Maga oscura Tuna Como dije En la anterior ticket SR prismático Que salió del 5DS Venía esta carta Muy probablemente Como ya la estamos viendo Mucho Ya hay muchos tickets Que han incluido esta carta Probablemente Ya la liberen Para ya sea Para los tickets del PVP O para que siempre Estén los tickets Que nos regalen Así que Si tienes otra carta Por cual ir Mejor Pues agarra la otra carta Y espérate Porque seguramente La maga oscura Tuna Va a salir Otros tickets Es más A lo último De estos días Nos va a dar Un ticket SR común Y corriente Sin que sea prismático Muy posiblemente También venga La maga oscura Tuna Ahí Así que Si no tienes Ninguna copia Mejor espérate Hasta tener Los demás tickets Y ahí es donde Defínese que Ah mira El ticket De SR normal Ya viene la maga oscura Tuna Mejor agarro la maga oscura Tuna De esa forma Y El ticket prismático Si lo uso Para una carta De farmeo Pues bueno Esas son todas las recomendaciones Que tengo que dar Para los tickets Yo creo que ya con eso Ya no tengo que dar Las recomendaciones Para los demás tickets Porque ya son Comunes y corrientes Pero bueno Muchas gracias Por ver este video Recuerden darle like Si les gusto No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también No olviden compartir este video Con sus amigos Porque si a ustedes les sirvió Puede que alguna de ellos También les sirva Nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal 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 No olviden suscribirse al canal